Música Se vienen talleres y ya pica bustos, carga Maroni en cara, está la media luna, le puede pegar, tío de zurda ¡Gol! 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 Se detalló desde Córdoba, Maroni que arrancó robando una pelota en tres cuartos Metió la diagonal de derecha al medio, mintió toda la jugada del pase a bustos Transportó él y cuando arribó a la media luna perfilado para la zurda, la pinchó, le pegó suavecito buscando el ángulo superior derecho de Navarro Golazo de Talleres, que estaba mejor y encuentra en esta joya de Maroni la apertura del marcador Un gol lindo como la tarde, Talleres 1, Maroni, San Lorenzo 0 Y bien es cierto que lo encuentra en la primera situación, es maravillosa la jugada, la definición, la elegancia de Maroni Para llevarse hombres a la rastra, levantar la cabeza y ver el hueco justo para colarse en arriba a Nicolás Navarro Maroni lo soñó en la bombonera, lo convirtió en el nuevo gasómetro Segundo gol en la carrera de Gonzalo Maroni Rompiendo hasta ahora un histórico ¡Gracias!